Justamente todo debe ser con los mayores, higiene posible, ¿sí? Sí. Ya. Háganlo ahí donde se pare. Tienes que trabajar con la vaca para atrás. Todos para atrás. Todos para atrás, muchachos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entonces, nos tenemos la mano por la bulba para ubicarle al ternero, ¿sí? Hay que ver en qué presentación y en qué posición viene el ternero. Esa es nomenclatura ginecológica de obstétrica. Lo que vamos haciendo es que este ternero aquí, estoy buscando el cervix para dilatar el cervix. El cervix se dilata con lo que nosotros tocamos, sistema nervioso central, ¿sí? ¿Dónde se produce la oxitocina? ¿En dónde se produce la oxitocina? ¿En qué? ¿Lóbulo anterior o posterior del hipótesis? ¿Cómo? ¿Lóbulo posterior del hipótesis? Posterior, sí. ¿No es cierto? ¿La oxitocina? ¿En dónde está sentada la hipótesis? La glándula hipótesis. En la silla turca, por ahí. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo es haciendo que la vaca libere oxitocina al darle unos masajes en el cervix. Va esta información al cerebro. Y ve la oxitocina. Verán que la vaca ahí mismo empieza a soltar un poco de leche. Los pezones se le ponen hecho punta. Justamente por los masajes que le estoy dando en el cervix. Y estos masajes me está haciendo es dilatando el cervix. Es lo primero que hay que hacer. Yo puedo ver que el cerebro viene en presentación anterior-posterior. Hay varias presentaciones. Anterior-posterior que sí quiere decir que viene primero la cabeza. ¿Sí? Y cuando viene en presentación posterior, primero está viniendo la cola. Esa es la presentación. Ahora, la posición es dorso-dorsal, dorso-ventral. ¿Sí? Esto es el dorso de la vaca, la columna. Y si el ternero viene en posición anterior, o sea, la cabeza primero, e igual la columna, el dorso del ternero, cuando el dorso de la vaca es dorso-dorsal. Entonces, el ternero viene de patas al revés, ¿víralo? Es en presentación posterior, cuando viene primero el rabo. ¿Ok? Y cuando viene la panza viendo aquí arriba, es entonces dorso-ventral, dorso de la vaca y dentro del ternero. Entonces, eso es nomenclatura ginecológica. Como usted sabe, todas esas cosas, la presentación, la posición. Ahora, yo quiero saber si el ternero está vivo o muerto. ¿Qué hago? Si viene presentación anterior, me voy y busco justamente el hociquito del ternero. ¿Sí? Ahí están, uno mete el dedo en el hociquito y dice que hay el reflejo de succión, de que el ternero mama. Entonces, usted sabe que el ternero está vivo o no. Dice que no hay ese reflejo y en este caso está el ternero está vivo. Estoy haciendo justamente ahora el reflejo, el ternero está vivo. Vamos a ayudarle en el pasto, ya le hemos dilatado el cérvix. Aquí tenemos los líquidos amnióticos y alantoidios que le están cubriendo el ternero, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Romper las lembras? Ni jamás de aceite de arameto ahí en. Porque ese poquito que estaba ahí en la nos alcanza. No estará muy poco, ¿dónde se veró? Ahí va, el baile. Y una, y unas agujas, también, mijo, unas dos ap... Luego, una vez que nace el ternero, ¿cuáles son los cuidados del ternero de recién nacido? Apenas nace, limpia las fosas nasales, ¿verdad? Y ya, inmediatamente la va la ura de la vaca, saca el calostro y dale de tomar lo más pronto posible. ¿Por qué? Se rompió, se cae de un testigo. ¿En qué posición viene? ¿En qué posición viene? ¿Dorso, dorsalio? ¿Y en qué presentación creen que viene? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Anterior. ¿Esto son las manos o las patas? Las manos. Las manos, perfecto. ¿En el cabo ya? Un poquito más voy a jalar y le he hecho el prensa de cabo, no sé. La cabeza, señor. Sí, estoy este rato, cogiéndole ya la cabeza, jalando la cabeza. Ya, ahora sí, la otra. ¿Ya, don Severo? Venga arriba, venga arriba, para atrás, para atrás. El cabo, don Severo. ¿Se sabe que hay una cadenita también? Sí, también hay unas cadenitas de obstete que se llaman. Por función del pasto. Por eso ponía la señal. Eso, hermano, por eso nos tenemos que estar así. La manera de amarrar el cabo, ¿cuál es? Si ven, este es el cabito. Le cogen por aquí, por el medio, le pasan. Y entonces, ¿estos qué se llaman? ¿Los tarsos o los cartos? Los tarsos, no es cierto. Ya, entonces, se cogen para abajo. En esta forma, para no dañarle la articulación. Le dan otra vueltita, así. Entonces, ahí está. Estamos protegiendo la articulación. Ahora sí necesito que me voy a jalar. A ver, venga acá un barroncito. Salo. Venga. Ahí va el taco, ahí va el taco. Suave, no, pero estoy... ¿Hay otro cabo o solo uno? Solo uno. Necesito otro varón acá que me venga a ayudar a recoger la vulva para arriba. ¿Sí? ¿La quién? La vulva. La vulva esta y que recogía de para arriba, sí. Yo te jalo el cabo yo. Igual sale la vulva. Eso, venga acá, venga, venga, venga ahí. Venga ahí también. Para arriba. Arrimangándole, no, con cuidado. Sí, siempre vamos allá. Salimos recto al ternero. Siempre con los movimientos. Vamos. Vamos, salemos le dano. Eso. Uno, dos. Vamos allá. Ya, para adentro de nuevo. Para adentro de nuevo el ternero. Ahí, por indiones. Suave. Es que la vulva se le está tratando de recoger mucho aquí. Rarito alzado, ¿ya? Vamos de nuevo para afuera. Eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchachos. ¡Échale, échale, échale! ¡Aceite! ¡Aceite, aceite! ¿La favorita? Échale. A ver, no, señora. Échale aquí, aquí. Ya, gracias, niños. Hay mucha extensión. Ahora. Ya, vamos ahí. Vamos, señora. Cógeno, cógeno. Vamos. Vamos, recto, primero. Recto, para arriba. Recto, no para abajo, señorita. Para arriba, Giovanni. Es por ahí arriba. No. ¿Qué fue, muchachos, con la vulva? ¿Aceite? Ah, señor, ahí, recógeno. Cógeno, va teniendo el ternero. Recógeno. ¿Qué fue? No, hombre, para jalarnos. Faltó otro cabo. Cógeno. A ver, está en el caer, por allá. Espérate. Espérate. Ya se está poniendo morado. Ah, gracias, mago. Espérate. 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 Espérate un momento, coge el chito. ¿Qué? Espérate, veigo. Y a ver si coge de aquí, va yo. De aquí. Gracias, señor. Ya vamos, jale de acá, jale, de acá está el río, jale de acá, pero recto para arriba, primero, ya, ya, aceite, aceite, aceitito, préstense el aceite, leche, 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 vamos, leche, amigo, Vuelve, recto, recto para arriba, un poquito me la vuelva para allá, pase y pase la cabeza, vamos, 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 devuelvanle un poquito para adentro al ternero, devuelvanle, suelte, le va a ir lechecito, se mete un poco, no patea, ya, no, no patea la vacuadín, se mueve a patear, ya, se la patea por una vida, por favor, Me emocioné Salió la vaca y yo también Cuidado 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 Tenga un poquito de agua Agua había por ahí Agua Ya suelte nomás Para que se sacude Y ya suelte nomás Bravo